Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga más Dios bendiga la iglesia Dios bendiga a cada uno a los pastores, Dios bendiga grandemente a cada pastor que está en este lugar gracias al Señor por esta oportunidad que me da de estar con ustedes un día más amado hermano compartiendo la palabra del Señor gracias al Señor por cada uno de ustedes que se ha hecho presente, gracias por este cuarto aniversario de la iglesia en este lugar yo el segundo año que estoy con ustedes y estoy contento de estar con ustedes gracias al Señor amado hermano y a ustedes por la invitación regálenme un poquitito más de retorno, un poquitito más está mejor que anoche, gloria al Señor a su nombre así que Dios les bendiga hermano, adelante en el nombre del Señor adelante en la obra en este tiempo de tanta apostasía en este tiempo de tanto amado hermano, cosa rara dentro del mundo cristiano hay que avanzar en la sana doctrina y la senda antigua ¿cuántos dicen amén a eso? hoy día que estamos invadidos de apóstoles y de profetas falsos profetas invadidos de falsos apóstoles y falsos profetas por todos lados hay que tener cuidado amado hermano hay que ponerle ojo clínico a este asunto bendito sea el nombre del Señor y sigamos adelante en la obra del Señor amén en este momento en Ecuador está el culto ya arrancó el culto ya debe haber terminado amado hermano tenemos creo que dos horas más adelantado acá nosotros no sé si una o dos horas estamos con diferencia con Ecuador la obra ya está bien bonita para la gloria del Señor y a esta hora ya después del culto los hermanos se preparan y cargan en el hombro los equipos un parlante cada uno y se van con los fierros cables trípode y todo para la plaza amado hermano porque allá predicamos hacemos evangelismo en la plaza principal de la ciudad llevamos 7 años haciendo evangelismo en ese mismo lugar para la gloria del eterno y ahí predicamos amado hermano después volvemos de la plaza comemos algo y en la tarde tenemos a las 5 de la tarde tenemos otro culto para la gente que no puede ir en la mañana se reúne en la tarde para la gloria del Señor vamos a ir a la palabra Dios les bendiga gloria al Señor vamos a buscar en primera de tesalonicenses escudero 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 usted me dice si lo va encontrando amado hermano primera de tesalonicenses capítulo 1 vamos a leer vamos a hablar un poquitito bueno Pablo en reiterada ocasión habló a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor si me escuchan atrás si se escucha bien gloria al Señor y hoy yo voy a hablar acerca de la profecía del arrebatamiento de la profecía del arrebatamiento espero que amado hermano usted reciba esta palabra de parte del Señor se acabaron los paseos como decía el pastor aquí en la iglesia no se come chicle ojalá si puede ponerle silencio si puede ponerle silencio al celular póngale silencio para que nada lo interrumpa en este momento Dios le va a hablar pero no va a ser por celular así que póngale silencio y amado hermano los que tienen niños los que tienen bebés usted puede entretenerlo ahí lo toma en los brazos algo hace usted para que no interrumpan la hora de la predica a los demás hermanos que quieren escuchar y estar viendo la predicación amén Dios les bendiga primera de tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9 leo la siempre eterna y poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y como os acordaste y de los como os convertiste y perdón de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera amén y amén cierren sus ojos hermanos oremos al Señor Padre le damos gracias a Dios mío en esta mañana poderoso Dios de Israel te damos gracias Señor por esta bendición de poder compartir la palabra Dios mío vamos delante de su divina presencia Cordero de Dios para darle gracias Señor por este momento por su palabra queremos que usted hable a nuestra vida se ha cantado Dios mío se ha orado se han hecho Dios mío actividades en este lugar pero ahora viene su palabra yo quiero pedirle a usted que unja mi garganta Padre para entregar esta palabra a mis hermanos que por amor de su nombre Padre use mi vida como un conducto un canal un puente Dios mío para llevar su palabra un instrumento Dios mío en esta hora y que la palabra que se va a predicar fluya desde este altar como río de agua viva Padre que esta palabra Dios mío rompa cadena desate legadura que esta palabra corte Dios mío como espada de doble filo todo lo malo el pecado las cosas Dios mío que no convienen y la heche fuera en el nombre de Jesucristo el pueblo quede libre para su gloria Padre y que quede Dios mío con la esperanza bienaventurada en sus corazones la esperanza Dios mío que debe tener todo cristiano Dios mío por amor de su nombre yo le pido que usted reprenda y ese fuera todo espíritu del diablo todo espíritu que no glorifica tu nombre toda tiniebla toda potestad del enemigo en el nombre de Jesús que quede libre Dios mío en este lugar de cualquiera sechanza del enemigo Dios mío Padre amado y mientras predico tu palabra sana a los enfermos levanta a los caídos Dios mío corrige intruye endereza Dios mío Padre amado con tu palabra si hay algún descarriado tráelo al camino Padre en esta hora por tu palabra por el poder de tu palabra Dios mío confirmala con prodigio milagro Dios mío en el nombre de Jesús yo predicaré tu palabra y no lo haré para mi gloria sino para la tuya Padre Hijo y Espíritu Santo amén y amén levante las manos al cielo diga conmigo gloria a Dios 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 que Dios le bendiga hermano tome su asiento bendito sea el nombre del Señor a su nombre sea la gloria Cristo vive que no se le vaya el gozo gloria al Señor para siempre el arrebatamiento de la iglesia dice el pasaje bíblico que hemos leído dice la parte B la segunda parte de esta lectura dice y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera uno de los títulos o uno de los nombres que tiene amado hermano la gran tribulación es la ira venidera muchos predicadores hoy en la actualidad están predicando de que viene a la tierra un gran avivamiento lo cual es totalmente falso de que viene un gran avivamiento de que viene un mover de Dios extraordinario sobre la faz de la tierra muchas personas están diciendo incluso amado hermano yo he escuchado predicadores que dicen que naciones enteras se van a convertir a Cristo lindo se oye se ve bonito pero en realidad no es bíblico la biblia habla de que lo que viene ahora amado hermano es un tiempo de angustia un tiempo amado hermano donde habría un aumento en terremotos y todo tipo de catástrofes naturales como lo son los terremotos los amado hermano los huracanes un aumento en todas estas cosas habrían señales recuerde usted Mateo capítulo 24 habrían señales en el cielo ahí arriba en la luna en las estrellas y abajo en la tierra también habrían señales según Lucas capítulo 21 versículo 35 el señor dice amado hermano que había señales en el sol la luna y las estrellas y abajo en la tierra habría angustia en la gente la gente estaría confundidas a causa del bramido del mar que son los huracanes viento suracanado que expulsa el mar bramido del mar y las grandes olas que significan tsunamis nosotros hemos visto todo este tipo de señales en el tiempo final y la escritura menciona que antes de la venida del señor jesucristo yo no sé si usted de verdad cree o solamente dice amén pero amados hermanos los cristianos en el mundo entero estamos esperando de que cristo regrese de que cristo vuelva por la iglesia gloria a dios parece que se baja el volumen lo suben hermano por favor gloria al señor para siempre el señor jesucristo regresará por su iglesia un amén gloria a dios el señor jesucristo regresará por su iglesia hermano el volverá el lo prometió esto no puede cambiar esto no puede fallar amados hermanos esto no no puede moverse ni puede cambiarse bendito sea el nombre del señor lo que el dijo se va a cumplir al pie de letra como fue que dijo el señor san juan capítulo 14 vaya conmigo a las escrituras busque san juan 14 bendito sea el nombre del señor el último de los evangelios mateo marco luca y juan capítulo 14 desde el verso 1 en adelante el señor comienza a hablar acerca de su retorno el dice está hablando de las señales de todas estas cosas y dice que nuestro corazón no se debe turbar no debemos turbarnos por lo que vemos a nuestro alrededor dice no se turbe vuestro corazón está hablando del arrebatamiento está hablando de su venida y dice que en ese momento no debe turbarse nuestro corazón como se puede turbar un corazón hermano por lo que está sucediendo aquí alrededor nuestro por la apostasía gigantesca que está viviendo el mundo cristiano evangélico en este momento iglesias cristianas que han abrazado doctrinas totalmente heréticas doctrinas totalmente paganas doctrinas como G12 que ha dividido ministerios gigantescos iglesias de miles y millones y millones de hermanos en el mundo como asambleas de Dios entre otros que son iglesias históricas iglesias gigantescas en el mundo y han sido divididos amado hermano en Colombia en Ecuador y en muchos países del mundo por las falsas doctrinas de G12 visión celular y todo esto que tiene que ver amado hermano con las nuevas doctrinas que ha traído César Castellanos la ola amado hermano de los apóstoles de hoy en día el ministerio quíntuple hoy día son doctrinas que han azotado las iglesias evangélicas y el problema que muchas iglesias evangélicas hoy en día se han ido solamente por la emoción amado hermano y han dejado de lado el estudio de la palabra porque yo sé amado hermano que es una bendición sentir la presencia de Dios cantar orar ayunar buscar de Dios algo tiene el audio que cada vez que elevo la voz se baja no sé si tiene algo automático hermano o le hicieron algo pero yo elevo la voz y él se baja aquí arriba gloria al Señor entonces amado hermano lastimosamente hoy en día una cantidad de iglesias están siendo sacudidas engañadas desviadas ¿por qué? porque amado hermano no hemos preocupado mucho de todo lo que es espiritual pero hemos descuidado en la lectura la enseñanza la maestría en la palabra del Señor entonces entra una doctrina en la iglesia y muchas veces no hay un cernidor un colador una persona que pueda decir esto es de Dios y esto no es de Dios la Biblia exige a los cristianos la Biblia manda a los creyentes a examinar los espíritus si son de Dios o no son de Dios gloria al Señor para siempre a su nombre sea la gloria bendito el Dios del cielo entonces amado hermano tenemos un gran problema dentro de dentro del mundo cristiano ahora no me escucho nada gloria al Señor tenemos un grave problema que la apostasía está amado hermano golpeando fuerte a la iglesia a las congregaciones este es el tiempo final han pasado dos mil años estaba profetizado en la antigüedad cuánto iba a durar todo este periodo amado hermano estaba profetizado allá a través del libro de Daniel en las 70 semanas de Daniel está profetizado en el libro de Ajeo hay profecía que habla cuánto durará la iglesia sobre la tierra no dice fecha exacta ni dice amado hermano el día exacto no dice pero la escritura debe entender cuánto tiempo la iglesia va a estar en el tiempo de la gracia antes de ser arrebatada la gracia comienza cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y terminará cuando el arrebate la iglesia al cielo ahora como este tema del arrebatamiento mucha gente dentro del mundo cristiano ni siquiera tiene idea de que Cristo viene por eso están tan preocupados por su vida por sus quehaceres mucha gente está tan preocupado amado hermano por todo lo material lo terrenal tener casas carros y hacer cosas no es malo tener una casa no es malo tener un carro no me lo interprete estoy diciendo que hay gente que se ha descuidado de las cosas espirituales por tener cosas materiales han abandonado amado hermano la búsqueda amado hermano de Dios del cielo Cristo dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo se los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y preparar un lugar vendré otra vez vendré otra vez vendré otra vez él volverá vendré otra vez y los tomaré a mí mismo como eso que tomará a sí mismo el cuerpo de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo él es él es la cabeza de la iglesia bendito sea el nombre del señor y todos nosotros somos miembros de una iglesia gigantesca que está en el mundo entero está en Ecuador allá están los hermanos predicando está en Chile allá está la iglesia está en Estados Unidos está en Guatemala cuántos le van a Dios hermanos está en Centroamérica el cuerpo de Cristo es gigante gloria a Dios para siempre el arrebatamiento de la iglesia es inminente el arrebatamiento de la iglesia va a suceder quiera usted o no quiera el arrebatamiento va a suceder Cristo lo prometió vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que para que donde yo estoy vosotros también estéis cuando dicen amén hermanos para que donde yo esté vosotros también estéis dice la escritura bendito sea el nombre del señor para siempre y este pasaje el apóstol Pablo habla el libro a los tesalonicenses el apóstol Pablo habló en reiteradas ocasiones y creo que este es uno de los libros que más habla de la venida del señor primera vez tesalonicense capítulo 4 el apóstol Pablo amado hermano habla en el versículo bueno del 13 al 18 pero específicamente en el verso 16 el apóstol Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia y dice amado hermano porque el señor mismo con voz de mando fíjese el mismo no mandará a nadie más él podía mandar a alguien a buscarnos dice el señor mismo vendrá a buscar la iglesia porque el señor mismo cuánto alaban a Dios por eso con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá bajará del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros dice Pablo los que hayamos los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos lo hará siempre con el señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras ¿con qué palabras? Cristo viene por eso el saludo apostólico era maranata que significa Cristo viene un apóstol le decía al otro maranata y el otro decía Cristo viene ¿cuántos dicen amén aquí hermano? maranata y usted dice Cristo viene maranata yo no lo escucho maranata y de que viene y de que nos vamos ¿cuántos dicen amén hermano? yo prediqué en la iglesia que dirige nuestro hermano Nelson allá en Irving prediqué un tema que está en internet ahí en la página usted lo puede revisar en la página mía del Facebook en esa página amado hermano para los que escuchan en la radio se llama Hugo Alborno pastor Hugo Alborno oficial que es lo que se llama la página usted va a encontrar que yo prediqué un tema amado hermano donde el hermano Nelson y le titulé el verdadero propósito de la iglesia que es la tierra el verdadero propósito de la iglesia que es la tierra y yo le hablaba a los hermanos del propósito de la iglesia aquí porque hay cosas que nosotros hacemos y que son buenas cosas que hacemos amado hermano pero de repente no hemos acostumbrado a hacer esas cosas y hemos olvidado el propósito como por ejemplo es una orden de Dios congregarse sí pero no es el propósito final de la iglesia es una orden de Dios ayunar sí tenemos que ayunar pero no es el propósito final es una orden de Dios amado hermano congregarse someterse a los pastores sí porque lo dice la escritura obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos bíblicos sí eso lo dice la escritura en el libro de Hebreo capítulo 13 hay tantas cosas que nosotros hacemos amado hermano y son buenas cosas como congregarse obedecer a los pastores ayunar orar leer las sagradas escrituras son mandamientos de Dios pero no es el propósito principal de la iglesia sabía usted que el propósito de la iglesia amado hermano es la salvación de los perdidos sabía usted que el propósito de la iglesia es buscar a aquellos que no tienen a Cristo el propósito de Dios para la iglesia que es la tierra amado hermano es que la iglesia sea una iglesia ganadora de alma que cada uno de ustedes se convierta en boca de Dios para los perdidos allá afuera que lleven la palabra de Dios que inten a tiempo y fuera de tiempo cuando dicen amén en esta hora hermano somos voceros de Dios aquí en la tierra somos el instrumento el vaso dice la escritura que Dios usa amado hermano para salvar a los pecadores nosotros somos los voceros nosotros somos los evangelistas nosotros somos los misioneros nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios allá afuera o que cree usted que Dios va a usar a los testigos de Jehová Dios no puede usar a esos diablos cuando dicen amén hermano Dios no puede usar a los hormones Dios no puede ser ninguna cerca allá afuera vosotros sois vosotros nadie más vosotros sois la sal de la tierra cuando dicen amén hermano vosotros 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 sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo cuando dicen amén hermano mira Dios no va a usar nadie más vosotros sois la luz del mundo vosotros sois la sal de la tierra cuando dicen amén en esta hora el problema está cuando la sal no sala y la luz no alumbra a su nombre sea la gloria el arrebatamiento de la iglesia profético ahora Jesús ha venido a la tierra así dos mil años atrás el vino ¿cuántos saben que el vino ¿cuántos saben que es verdad que el vino hace dos mil años y otra cada vez cuando yo estaba recién convertido en cada vez que a mi mente venían dudas del evangelio cada vez que alguien me amado hermano de los enemigos me hacía dudar porque hay gente mala que a uno le dice ay tú crees todas esas cosas y empiezan a decirle cosas a uno y le dicen ay tú crees de verdad que Cristo va a venir y tú crees de verdad que todo eso de que la nueva Jerusalén y que hay arriba en el cielo y que allá está Dios sentado en su trono y cada vez que la gente me empezaba a decir ¿tú crees todo eso? de que Jesús murió y resucitó y de repente amado hermano el enemigo me producía dudar cuando yo estaba recién convertido empezaba a dudar acá adentro en mi mente pero yo aprendí algo con el tiempo aprendí amado hermano a mirar la propia historia de este planeta tierra la historia del mundo allá afuera fíjense que Cristo es real Cristo vino a esta tierra porque él fue tan amado hermano impactante su venida a esta tierra amado hermano que la fe ya allá afuera se detuvo la contabilidad de años allá afuera cuando uno pregunta una fe ya lee un libro secular en la universidad o en cualquier lado dice antes de Cristo y después de Cristo porque Cristo impactó al mundo su venida amado hermano partió la historia del mundo en dos yo no sé cuántos me están entendiendo en esta hora hermano la venida de Cristo a esta tierra fue tan impastante que con él empezamos a contar de nuevo los años vamos en el 2019 cuánto oraban a Dios todavía será verdad todo esto todo es verdad todo lo que la Biblia dice de la de Cristo lo que está escrito lo que él vivió donde caminó donde lo crucificaron donde metieron su cuerpo en la tumba todo es verdad está allá en Israel a su nombre sea la gloria yo tuve la oportunidad de ir a Israel ya no me acuerdo cuántos años hace unos 3 o 4 años atrás estuve en Israel y pude contemplar todo lo que la Biblia dice que amados hermanos yo no fui allá para creer yo fui allá para aumentar mi fe para confirmar mi fe cuánto oraban a Dios hermano porque yo con Israel o sin Israel sigo creyendo que Cristo es Dios cuánto le dicen a mis hermanos a su nombre sea la gloria pero yo estuve allá tuve el gran privilegio de estar en ese lugar y poder observar y poder ver por ejemplo un día nos subieron a un barco y nos dieron una vuelta amados hermanos para conocer algunas ciudades y yo le dije ¿cómo se llama este mar? este es el mar de Galilea ¿cuánto alaban a Dios? y yo dije santo Dios y fue aquí donde Cristo caminó sobre el agua aquí fue donde él caminó sobre el mar bendito sea el nombre del Señor y empezamos a caminar y nos mostraba la ciudad la ciudad de la ruina de la ciudad de por la orilla del mar y de repente había una ciudad amados hermanos que estaba cerquita ahí al mar que se podía acercar y dijo esta es la ciudad la ruina de la ciudad de Gadara y yo le dije al muchacho que era jovencito de ahí ¿cómo es la ruina? esa es la que nombra la Biblia así dijo y te doy dijo un obsequio ahí dijo esta es la única ciudad o sea la única parte de esta ciudad que cae al mar este es el de España el de Peñadero que nombra la Biblia ¿cuánto le llaman a Dios todavía? o sea que lo que dice la Biblia está allá lo que dice la escritura del monte Gólgota del monte la calavera es bíblico está ahí y está allá físicamente una montaña que no tiene amado hermano trabajos de hombre alguno ahí solita tiene los ojos de una calavera tiene así las cuernas de una calavera tiene la forma de la boca de la nariz de los ojos en el monte así plasmado y ahí fue donde lo crucificaron en el monte de la calavera ahí lo crucificaron y usted puede acercarse ahí mirar impactante eso donde está ese el monte de la calavera en Jerusalén y la biblia dice que desde ahí lo sacaron y lo pusieron al lado había un jardín una piedra cortada y ahí había una tumba en esa parte una tumba nueva que no se había usado no era de Jesús era de un hombre Simón creo que se llamaba ¿verdad? y ese hombre bueno prestó la tumba para que pusieran el cuerpo del señor Jesús porque si usted no lo sabe Cristo no tuvo donde nacer ni tuvo donde morir y le fue el gozo a varios en ese lugar está la tumba y la tumba está metida en la piedra y cuando uno entra a la tumba adentro hay un letrero hay un letrero en otro idioma y ese letrero dice él no está aquí él resucitó ¿cuántos saben que él resucitó hermanos? ¿cuántos alaban a Dios por eso? bendito sea su santo nombre gloria a Dios para siempre nosotros nos servimos a Dios amado hermano simplemente por emociones por cosas nuestra fe es cuerda nuestra fe es verdadera lo que nosotros creemos es bíblico y es real nosotros nos servimos aprendan los jóvenes que cuando van a las universidades se chiflan se vuelven locos se turban se confunden se los lleva el diablo se vuelven ateos nuestros jóvenes nuestros jóvenes tienen que tener convicciones claras ¿sabe por qué usted nuestros jóvenes se van de la iglesia a veces y amado hermano y ellos confundidos turbados se desvían se apartan por cosas que le dice la gente porque en la iglesia nunca les hemos enseñado con convicciones claras nunca hemos tenido respuestas para las preguntas que tienen nuestros jóvenes somos nosotros los pastores que a veces no tenemos el día ni a donde está el libro de Apocalipsis que a veces no sabemos responder a nuestra gente por eso es que después la gente amado hermano los jóvenes sobre todo se turban tanto porque no tienen no encuentran respuesta dentro del mundo cristiano por eso es que los predicadores deben prepararse deben estudiar deben aprender la escritura pero no descuidar la parte espiritual porque la palabra y el poder de Dios tienen que ir de la mano palabra y poder palabra y poder a su nombre sea la gloria Cristo vive al amado sea el nombre del Señor Dios sabe usted que el Señor Jesucristo está está a punto de volver por su iglesia muchos que dicen amén muchos que dicen amén cuando uno dice estas cosas amados hermanos andan llevando una vida una vida totalmente tibia y están llevando una vida totalmente materializada no tienen tiempo para nada en la obra de Dios pero si usted le habla del arrebatamiento oh si si sé que Cristo viene mentira ellos no lo esperan ellos no creen en el arrebatamiento si creyeran en el arrebatamiento temblarían a esa palabra la gente hoy cuando habla del arrebatamiento de la iglesia para ellos es como algo común y corriente como hablar de una iglesia como hablar de cualquier cosa la gente no tiene temor de Dios hoy por eso es que la gente hoy día llega y habla de los pastores la gente llega y habla del Espíritu Santo cualquier tipo hoy en día amado hermano que no tiene idea de nada llega y se burla de las danzas se burla de cuando alguien habla lengua que el Señor reprenda a Satanás en esta hora porque la gente no tiene temor de Dios en sus corazones alabado sea el nombre del Señor para siempre Cristo está amado hermano a las puertas su regreso es inminente Él volverá por su iglesia ¿sabe por quién volverá? por la iglesia amado hermano que no tiene mansa ni arruga en sus vestiduras una iglesia santa una iglesia pura una iglesia verdadera aquel que ha guardado su palabra que la ha puesto por obra gloria a Dios para siempre como dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 por cuánto ha guardado la palabra de mi paciencia sabía usted que la paciencia del Señor es porque Dios no quiere que nadie se pierda ¿cuánta paciencia de un mil años? por cuánto ha guardado la palabra de mi paciencia yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Cristo va a sacar la iglesia de aquí van a desaparecer millones y millones y millones de cristianos en el mundo en el mundo yo he visto videos de chinos al otro lado que esperan la venida del Señor en todos lados en islas como Japón que es una isla la gente buscando de Dios los pocos cristianos que hay esperando la venida de Cristo y algunos aquí en esta tarde todos durmiendo dentro de la casa del Señor alabas lo que quiere vaya a lavarse la cara allá afuera tiene ese agüita helada para que le pase el sueño oiga que terrible están algunos durmiendo aquí adentro reprende ese espíritu de flojera hombre póngase de pie alabe a Dios haga algo como la tarde viendo el tremendo mensaje alabado sea Dios en esta hora entonces el Señor está a punto de volver por su iglesia Cristo va a sacar la iglesia y después que saca la iglesia viene aquí abajo comienza un periodo que la escritura lo denomina la gran tribulación un periodo que se cree que son siete años por lo que profetiza la sagrada escritura a través de Daniel el profeta Daniel una semana de año una semana tiene siete días pero una semana de año tiene siete años y las semanas que profetiza Daniel son de años setenta semanas de años bendito sea el nombre del Señor y amado hermano siete años aquí abajo donde gobernará el anticristo donde gobernará un hombre impío despiadado un hijo de Satanás al cual el diablo ungirá con todo su poder ese hombre gobernará el mundo aquí abajo fíjese usted que el hermano Antonio Bolaine en estos días atrás estuve viendo un video de él que hizo aquí amado hermano en Amazon en la tienda Amazon donde pudieron entrar a comprar con una aplicación del teléfono entonces él mostraba que todo está preparado y listo para el anticristo y él decía mire al poner la aplicación en el teléfono yo entro aquí en la puerta y entra y él puede agarrar bebidas yogures y todo lo que quería en la tienda en un canasto y sacar todo eso sin pagar llega y sale por la puerta y todo el lector que está ahí todo le ven cada cosa que sacó y se le cobra a él amado hermano a su tarjeta de crédito no necesita ni siquiera hacer una fila hablar con alguien no necesita nada porque todo está preparado para lo que dice la sagrada escritura que en aquel tiempo nadie podrá comprar ni vender si no tiene aquella marca bendito sea el nombre del señor hoy día nuestra generación algo ha pasado en nuestra generación algo ha pasado yo soy un predicador que todo el tiempo he predicado que tengamos cuidado con prestarle los teléfonos las tablas a nuestros hijos a nuestros niños entonces siempre he enseñado eso en la iglesia le digo hermano tengan cuidado no haga que su hijo se ponga ambicioso y es verdad pero fíjese usted que mi esposa y yo no hemos cuidado de que mi pequeña hija que tiene nueve meses en este momento nunca vea el teléfono y ni nada para que no vaya a estar ella amada hermano ambiciando eso va a estar jugando todo el día pero un día se me quedó el teléfono en la cama aquí en la cama lo daría ahí y estaba desbloqueado y sabe que cuando yo encuentro a mi hija con nueve mesesito arriba de mi teléfono y moviéndole el dedito con nueve meses todavía no tiene un año es como que nacen con esto algo pasa en este tiempo nosotros tuvimos que amado hermano ser sumergido aprender de la tecnología pero nuestros niños nacen en la tecnología ahora ellos nacen en este mundo con esto nosotros no porque la mayoría de nosotros incluso mi papá o mi mamá en el campo allá en Chile todavía ni saben usar bien acá validar el teléfono y cuando ellos quieren hacer algo llaman al niño llaman a un nieto ven acá jueguenme ahí entonces como que los niños amados hermanos todo está preparado para lo que viene todo está preparado voy a volver a repetirlo todo está preparado para lo que viene dos cosas grandes el acontecimiento más grande que va a vivir esta humanidad esta humanidad no me grabe tanto a la gente póngala para acá para que los que están en casa tienen que estar mordiéndose los veo ahí que quieren estar mirando para acá eso gracias hermano dos acontecimientos grandes que vienen a esta tierra primero el más grande que estremecerá el mundo es el arrebatamiento de la iglesia hermanos cuando suene la trompeta los cristianos nacidos de nuevo los que se hayan negados a sí mismos los que hayan sido capaces de vivir en este mundo impío y no amar las cosas de aquí de esta tierra sino que hayan sido capaces de apartarse y amar más a Dios que todas las cosas aquellos que sean capaces hoy día hermano la gente mire escuche un día un varón me dijo pastor usted cree que los diezmos de verdad son bíblicos y usted cree que en el nuevo testamento Jesús o el Dios del cielo sigue exigiendo diezmos y yo dije varón como puede ser tan ingenuo si en el nuevo testamento Jesús le exige a los creyentes la vida él dice que tienes que estar dispuesto a dar tu vida por él si no eres capaz de dar un bendito diezmo estarás dispuesto a dar la vida de dónde dónde vamos a sacar gente hoy que esté dispuesta a dar su vida por el evangelio si a la primera amenaza o al primer amado hermano a la primera confrontación o a cualquier cosa que exista con las leyes o con cualquier cosa allá afuera la gente desiste la gente ya no va no avanza Dios bendiga esta iglesia bautista empezamos pentecostales ahora todos bautistas todos empezamos llenos de fuego y ahora qué pasó que empecé a aplicar la palabra y se acabaron los amen y los aplausos gloria a Dios para siempre cuántos alaban a Dios todavía hermano mucha gente hoy el trabajo más grande de Satanás en este momento es levantar predicadores que hablen en contra de la venida del Señor para que usted no busque de Dios mire lo que produce el arrebatamiento cuando se habla del arrebatamiento en una iglesia qué le pasa a la gente la gente se preocupa la gente arregla cuentas con Dios la gente dice no yo tengo que dejar los pecados el que tiene dos mujeres dice yo tengo que dejar una mujer porque quierenme con Cristo cuánto dicen amén en esta hora gloria a Dios para siempre y la gente empieza a arreglar su vida y el que no está casado se casa porque está en fornicación y la hermanita que anda con la falda corta empieza a alargar la falda para no seducir hombres dentro de las congregaciones cuánto dicen amén en esta hora la gente empieza a cambiar la gente empieza a cambiar para bien empieza a meterse con Dios pero que pasa cuando alguien empieza a predicar de que Cristo no viene y que eso era todo un cuento de los años 70 y de los años 80 ¿sabes lo que le pasa a la iglesia la gente se relaja entonces si no viene Cristo hermano el que tiene dos dice voy a tener tres ahora ¿verdad? porque que problema hay no hay apuro alguno pero amado hermano hay un asunto que usted debe aprender como los cristianos no sabemos el día y la hora según Mateo 24 verso 36 porque el día y la hora nadie lo sabe ni aun los ángeles del cielo sino solo mi padre dijo Cristo cuando dicen amén hermano como nadie sabe cuando Cristo viene el creyente debe estar preparado todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo yo vivo en esto me levanto en esto me acuesto en esto he sido capaz de dejar mi país por esto por el evangelio por la venida de Cristo por lo que Cristo hace por la transformación de la vida por la salvación de las almas calabado sea el nombre del Señor para siempre Cristo viene en cualquier momento Él está a punto de volver por su iglesia ¿cuánto dicen amén hermano? el regreso de Cristo es inminente bendito sea el nombre del Señor miles y millones de personas van a desaparecer en el mundo esto va a acontecer muy pronto aunque hay burladores según la escritura ¿sabía usted que la escritura misma nos habla? en segunda de Pedro nos enseña el apóstol Pedro que hay burladores burladores que no creen en la venida del Señor y que abiertamente se reirían se burlarían de la venida del Señor amado hermano diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron o sea que murieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación primera de Pedro capítulo 3 versículo 4 para los que quieran anotar también se cumple la palabra amado hermano y el siervo malo diga mi Señor tarda en venir es una parábola que Cristo enseñó Cristo enseñó de que el siervo malo dice en su corazón mi Señor tarda en venir sabe que el siervo malo del Señor no lo decía de la boca para afuera en el corazón ¿cuánta gente sirve en la iglesia trabaja en la iglesia predica de que Cristo viene pero en su corazón sabe que no gloria a Dios para siempre sin embargo ese pasaje para los que anotan es Mateo 24 verso 48 Mateo 24 48 es el que habla del siervo amado hermano negligente del siervo malo el que dijo mi Señor tarda en venir sin embargo el que ha de venir vendrá y no tardará hebreo 10 37 ¿cuánto alaban a Dios por eso? por eso la escritura dice por tanto también vosotros estás preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis Él vendrá cuando usted no lo espera por eso es que es mejor vivir en Cristo por eso es que es mejor convertirse de los pies a la cabeza por eso es que es mejor vivir el día entero para el Señor hay algunos que sirven a Dios cuando vienen a la iglesia son cristianos convertidos pero se van para la casa son unos verdaderos barrabás prenden la tele tienen todo programado se acabó y sabe que algunos se hacen lo humilde en la iglesia y uno los ve hermano con una cara de piadoso una cara de cristiano y de humilde que andan así miren y que cuando salgan pastor soy demasiado humilde por eso a mi no me gusta nada de esos modismos de algunos que se andan haciendo los humildes pero allá afuera usted los ve después y usted dice bueno ese no es el hermano que no puede ni saludar ese no es el hermano que no puede ni hablar hay algunas hermanas que incluso en la iglesia saludan a sí miren pasan dos dedos para que le saludan hay que saludarle a sí miren agarrarle la mano hermanita así saluda uy pero ella es terrible la santidad y la pureza y así se contamina si me da la mano bien pero resulta que después uno la ve ahí afuera y ahí sí se acabó la santidad y ahí sí se acabó todo lo puro ¿cuánto dicen amén en esta hora hermano? gente hipócrita que son una cosa ahí afuera y son otra cosa que adentro por eso aprenda a vivir en Cristo a ser natural hermano no es la iglesia que yo dirijo le digo a los hermanos si me vas a saludar salúdame bien si me vas a dar la mano deme la mano como hombre pues ¿cuánto dicen amén? deme la mano bien pues deme la mano diga Dios te bendiga pastor puedes saludar bien pues así van a saludar ¿qué le pasa? su nombre es a la gloria Cristo vive seamos honestos y seamos sinceros seamos originales fíjese mire a mí usted nunca me va a ver cambiar la voz yo soy el mismo aquí en mi casa en Chile con mi familia con mi madre mi padre soy el mismo en todos lados hay hermanos que usted le pasa el micrófono y cambian la voz ¿no se fijaron? cambian la voz hermanos y va a decir que usted lo está escuchando en FM bajan allá AM y van bajando para allá no hermanos sea natural sea natural los hijos de Dios somos naturales no andamos fingiendo nada sea natural sea auténtico tenga identidad como cristiano aquí y en la quebrada el ají decimos en Chile ¿cuánto alaban a Dios todavía? a su nombre sea la gloria alabado sea el nombre del Señor para siempre Cristo vive entonces amados hermanos yo les dije a ustedes de que el Cristo de la gloria viene se detiene en las nubes nos va a pisar esta tierra desde las nubes va a sonar una trompeta angelical una trompeta maravillosa que la vamos a escuchar todos los creyentes verdaderos en el mundo entero solo los verdaderos solo aquellos que no se hayan avergonzado de Cristo porque el que se avergüence de mí aquí en la tierra dijo Cristo yo también me avergonzaré de él en el cielo delante de mi padre y sus santos ángeles pero el que me confiese delante de los hombres ¿cuánto se atreven a confesar a Cristo delante de los hombres? el que me confiese delante de los hombres yo también confesaré su nombre delante de mi padre y sus santos ángeles gloria a Dios para siempre bendito sea el nombre del Señor Cristo va a sacar la iglesia de la tierra y comienza el periodo de la gran tribulación alabado sea el nombre del Señor para siempre entonces ¿cuáles son los temas que trata amados hermanos la escritura acerca del arrebatamiento? la promesa del retorno de Cristo ¿quién es el que viene en aquel día del arrebatamiento? les dije Cristo no manda a nadie el mismo viene a buscar a la iglesia ¿cuánto se gozan por eso hermanos? a su nombre sea la gloria fíjese y esto es tremendo mira 700 años antes de Cristo hay una promesa en el libro de Isaías capítulo 53 ahora escuche esto que yo no me recuerdo bien en que año fue que se le pusieron los capítulos y los versículos a la Biblia porque la Biblia antes no tenía títulos no tenía versículos ni capítulos por allá por el año 1500 la escritura era solamente amado hermano cada libro estaba escrito sin capítulos y sin versículos o sea era solo un rollo del libro de Isaías por ejemplo en el Nuevo Testamento las cartas Paulina todas las cartas amado hermano que escribe el apóstol Pablo que son de 12 a 14 porque hay algunos libros como el libro de Hebreo que no se sabe bien si lo escribió Pablo o no pero todos los que estudian la escritura dicen que Pablo lo escribió entonces amado hermano en el libro de Isaías que hoy la parte que hoy en nuestro capítulo 53 habla de una profecía habla de un varón que le llama varón de dolores experto en quebrantos experimentado en quebrantos en el libro de Isaías se hablaba 700 años antes de Cristo estaba profetizado que tenía que venir a nacer un varón de dolores experimentado en quebrantos y se desglosaba y se explicaba como ese varón era hijo del Dios del cielo y como venía a salvar a esta humanidad como iba a morir en la cruz del Calvario estaba escrito en Isaías 53 en el Salmo 22 estaba escrito cuando él iba a ser crucificado cuando él iba a aclamar iba a decir elí elí la más tabaxán y padre mío padre mío ¿por qué me has desamparado? estaba escrito todo eso de él estaba escrito 700 años antes los judíos los judíos nacían generación y generación y tenían que morir de viejos esperando que esa profecía se cumpliera lo esperaron por cientos de años hasta que un día vino Cristo Jesús a nacer en esta tierra ¿dónde vino a nacer? ¿en Guatemala? ¿o fue en Chile o Ecuador? fue en Israel un país pequeñito que está en el Medio Oriente un país pequeñito muy pequeñito vino a nacer ahí alabado sea el nombre del Señor en Belén de Judea vino a nacer el Maestro vino a nacer amado hermano Cristo Jesús y se cumplió la profecía y desde el día que él nace usted cree que amado hermano en el Medio Oriente en el mundo judío que lo esperaron por cientos de años usted cree que al verlo nacer a través de las señales en el cielo todos supieron había señales en el cielo hombres dieron testimonio reyes dieron testimonio del nacimiento del niño Jesús usted cree que Israel en ese momento amado hermano que piensa usted que debería haber hecho Israel sabe lo que debería haber hecho fiesta aleluya ha venido la salvación sabe lo que hicieron el rey de ese momento mandó a matar a todos los niños habidos y por haber para matar a Jesús una masacre gigantesca cientos de niños decapitados niños si usted hubiera nacido ahí un matrimonio joven teniendo hijos y que agarren los niños varones y los vayan y los maten ríos de sangre en las ciudades por el nacimiento de Cristo desde el día que él nace en esta tierra comienza a haber sangre amado hermano porque el diablo quería eliminarlo el pueblo de Dios el pueblo de Israel amado hermano todo el mundo metido en medio de un caos la profecía se ha cumplido pero nadie alaba a Dios nadie se da cuenta y esta generación que dio nacer al hijo de Dios no le creyeron no lo recibieron Isaías capítulo 1 dice el buey conoce a su señor y el asno conoce el pesebre de su señor mas Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento el niño que estaba naciendo en ese pesebre amado hermano está dando a entender Isaías que el buey tiene más sabiduría que el hombre que el asno tiene más sabiduría que el pueblo de Dios que los animales se dieron cuenta quien era el que estaba naciendo en ese pesebre mas el pueblo de Dios no entendió por eso el pueblo de Dios no conoció a Cristo la Biblia dice en San Juan capítulo 1 a los suyos vino y los suyos no le recibieron la Biblia dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció pastor que me está diciendo que el pueblo de Dios se afanó por servir bien en el templo que el pueblo de Dios se afanó por hacer tantas cosas amado hermano y cumplir al pie de la letra cada fiesta solemne de los judíos desarrollar todos los sacrificios que estaban establecidos pero se olvidaron de la profecía se olvidaron que tenía que cumplirse la venida de Cristo a esta tierra han pasado dos mil años atrás y la historia se repite la gente hoy en día está afanada en todo y se han olvidado de que Cristo viene porque te afanas tanto en las cosas materiales y en todo lo de aquí terrenal te has olvidado de que Cristo viene en el día del arrebatamiento de la iglesia en el día del arrebatamiento todo lo que está aquí abajo aquí se va a quedar todo esto esto es prestado esto no es suyo ninguna amén gloria a Dios para siempre todo esto que está aquí abajo amado hermano todas las construcciones todas las cosas son vanidad todo es vanidad el dinero los lujos los carros preciosos todo es vanidad de vanidades por eso el hijo del rey David escribe amado hermano en Ecclesiasté él escribe amado hermano palabras preciosas él dice todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades todo es vanidad y él él si sabía lo que era tener dinero él heredó todas las riquezas bodegas llenas de oro de su padre David él pudo construir un templo gigantesco y bañarlo en oro completo con piedras gigantes él si sabía lo que estaba hablando por eso dice la escritura al final de todo el libro palabras del predicador el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre dele palma de alabanza a David hermano pastor que me está diciendo que el arrebatamiento viene viene en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia pastor como lo sabemos porque todas las señales están cumplidas sabía usted sabía usted que todos los que estudian la profecía bíblica los que estudian los temas de escatología ellos dicen que nos quedan profecías por cumplirse es como que estamos en los tiempos de descuento es como que estamos en los últimos minutos es como que todo se acabó y no ha sonado la trompeta todos están con la mirada en el cielo sabía usted que hay judíos que estudian las escrituras del nuevo testamento hay judíos que han estudiado la escritura del nuevo testamento y cuando en Israel un día hubo una señal en el cielo el año pasado salió un círculo en el cielo gigantesco de nubes en el cielo y se escuchó un estruendo de trompetas y la mayoría de ellos pensaba que se había cumplido el arrebatamiento estaban atónitos mirando el cielo todas las señales están cumplidas escuche esto había una señal que no se cumplía cientos de años que para que cuando venga el anticristo los judíos tienen que levantar el tercer templo allá en Israel en Jerusalén y tienen que comenzar a hacer los sacrificios pero no estaba la vaca que exige la escritura la vaca color rojo una vaca color de esta alfombra y no había ese animalito porque dejó de existir y sabe usted que hace algunos años comenzó a nacer de nuevo sabía usted que los judíos comenzaron hace aproximadamente más de dos años a preparar muchachos jóvenes de la línea y de la tribu amado hermano de Judá de la tribu amado hermano de Arón preparando muchachos para hacer los sacrificios en el templo los tienen todos preparados todos listos han hecho altares de piedra para enseñarles a sacrificar animales al Dios del cielo Israel en este momento tiene todo preparado muchos países del mundo potencias mundiales le ofrecieron a los judíos levantarle el templo en cualquier parte del mundo o en cualquier parte de su país levantarle el tercer templo y ellos dicen no es que el templo tiene que estar ahí donde está la mezquita de Omar ahora ustedes han visto una foto de Israel que sale una cúpula de hierro una cúpula como de bronce esa cúpula es el templo más sagrado para los musulmanes muchos cristianos piensan que eso es algo de Dios pero es un templo infernal del Medio Oriente amado hermano de los musulmanes en ese lugar ese lugar de alguna manera tiene que ser destruido y tiene que levantarse el tercer templo escuche esto los judíos dicen que ellos tienen todo lo que necesitan para hacer el tercer templo tienen riqueza si usted no lo sabe los judíos son ricos hay judíos pero multimillonarios y allá en Washington los vemos por las calles esos tipos son todos empresarios grandes amados hermanos que mueven el mundo los judíos Israel tiene una una poderosa arma de guerra impresionante en este momento yo estoy suscrito a una página de Israel donde mandan todos los días información en el internet usted puede buscar fuerza aérea de Israel puede buscar ejército de Israel puede buscar así en el facebook y suscribirse y le van a llegar la información las noticias de ellos y muestran que Israel tiene unos aviones de guerra amados hermanos que ningún otro nación las tiene los judíos tienen una inteligencia impresionante sabía usted que todas las aplicaciones de los teléfonos la mayoría de las cosas de los teléfonos las crearon los judíos ellos crearon la cúpula de hierro el arma que los protege cuando tiran un misil amado hermano un cohete a reventar a Israel y esa máquina lanza uno ahí arriba y en el aire arriba lo hace explotar y no cae nada acá abajo a su tierra ellos le vendieron ese modelo a Estados Unidos alábalos si puede son el pueblo de Dios Dios los tiene amado hermano con una sabiduría impresionante los judíos van adelantados en la tecnología bendito sea el nombre del Señor todo preparado para las grandes guerras que vienen ¿sabe cuál es el problema? que el plan profético la profecía bíblica toda se ha cumplido y estamos a punto de ver el arrebatamiento y vivir el arrebatamiento de la iglesia todo está preparado Israel está preparado el mundo está preparado para recibir al anticristo una moneda mundial un caos en la economía mundial para que surja una nueva moneda todo está preparado ¿sabe cuál es el problema? que los cristianos no están preparados la iglesia de hoy vive amado hermano en una tibieza pero sorprendente les gusta más comer que cualquier cosa y no digo que comer sea malo porque yo también como pero ¿sabe lo que me preocupa a veces? ver amado hermano que nuestras actividades se centran en comida y no en la parte espiritual ¿cuánto alaban a Dios todavía? alabamos en el nombre del Señor todo preparado y si esta noche o esta tarde viniera a Cristo ¿quiénes serían en el arrebatamiento? los primeros que serían y están asegurados son los que murieron en Cristo nuestras familias yo tengo tíos familiares que han muerto en Cristo predicando el Evangelio gente que conoció el Evangelio desde niño se convirtieron a Dios murieron están seguros están en las manos de Dios dice que cuando Él venga ¿quiénes son los primeros que los muertos en Cristo resucitan primero? ellos están seguros eso sí que se van y luego los que vivimos los que hayamos quedado no cualquiera va a quedar no cualquiera va a permanecer hasta la venida del Señor seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre escuche esto que estoy terminando escuche cuando Dios creó al hombre le puso eternidad lo que se muere es el cuerpo vuelve al polvo ¿cierto? porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás pero cuando Dios creó al hombre según Ecclesiastes Dios le puso al hombre eternidad en el corazón al hombre esto quiere decir que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza Dios es eterno el hombre también lo que se muere es esta cáscara este tabernáculo pero la parte espiritual lo que está acá adentro no se muere va al cielo o va al infierno pero no se muere castigo eterno o vida eterna y esto es tan pasajero y a punto de acabar 70, 80 años vive el hombre y luego muere ¿sí o no? ¿quién vive 500 años? nadie si a lo mucho por ahí viven 100 110 años y de ahí entonces todo lo que a ti debe importarte hermano, hermana siervo, sierva lo que debe importarte es lo que pasa después porque vas hablando de una eternidad estás hablando de amado hermano de algo que no tiene fin escuche esto Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores si no hubiera condenación si no hay nada más allá ¿a qué vino Cristo? Él vino a salvar a los pecadores y si no hay nada ¿de qué nos vino a salvar? y si no hay condenación ¿de qué nos vino a salvar? Cristo vino a salvar a los pecadores ¿cuál es mi consejo en esta tarde? arreglemos cuentas con Dios mantengámonos bien en el camino del Señor déjenle preocuparse por lo que no vale la pena déjenle luchar tanto por las cosas terrenales empiece a ordenar su vida su familia sus hijos empiece a preocuparse de las cosas que verdaderamente vale la pena preocuparse cuando Él venga se habrá acabado todo aquí abajo para nosotros yo lo invito a usted a ponerse de pie en esta hora lo invito a ponerse de pie y lo invito que si usted anda mal con Dios si usted anda desviado si usted sabe que anda en pecados yo quisiera orar con usted y quisiera que arreglemos cuentas con Dios el niño del teclado que me ayude aquí por favor por favor hermano este es el momento más importante este es el momento más importante por esto hicimos este aniversario por esto se hace esta campaña por eso se hace amado hermano todo lo que se ha hecho es por esto en este momento este es el momento de arreglar cuentas con Dios este es el momento este es el momento de pedir perdón a Dios por nuestros pecados si hoy oyere mi voz no endurezca vuestro corazón dice la escritura yo quisiera que usted fuera sincero y entregar a su vida al Señor hoy día y si anda apartado anda descarriado arreglar cuentas con el Señor yo quisiera orar por usted ahí donde está cierre sus ojos toda la iglesia cierre sus ojos quisiera orar por usted en esta hora cierre sus ojos usted que sabe que anda mal con Dios usted que sabe que si a lo mejor esta tarde fuera el arrebatamiento de la iglesia usted no podría ir al cielo ore conmigo ahí donde está ore conmigo diga Padre nuestro he oído tu palabra te pido perdón por mis pecados yo no puedo esconder nada Señor porque tú me conoces salva mi vida Jesús en esta mañana públicamente Dios mío entrego mi vida en tus manos haz un milagro Dios mío en mi vida y ayúdame a ser mejor a servirte ayúdame Dios mío a apartarme de lo malo dígale ayúdame a apartarme del pecado ayúdame a amar la santidad ayúdame a buscar lo de arriba Dios mío límpiame con tu sangre preciosa lávame y límpiame con tu sangre preciosa inscribe mi nombre en el libro de la vida dígale inscribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame Jesús de hoy en adelante quiero servirte quiero seguir tu camino quiero ser templo de tu Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús confieso con mi boca que Jesús es el Señor dígalo y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos y creo que por esta oración tú me salvas borra mis pecados me das vida eterna en el nombre de Jesús Amén quédense ahí con los ojitos cerrados yo quisiera que usted me dé la gran honra de hacer una oración por usted solamente solamente aquellos que repitieron la oración aquellos que han arreglado cuentas con Dios en esta hora salga de su lugar y venga aquí adelante para orar por usted venga aquí al altar vengase para hacer una oración por usted venga venga rapidito oremos al Señor yo voy a hacer una oración especial por usted usted que ya ha arreglado cuentas con el Señor vengase Dios le bendiga Dios le bendiga vengase aquí adelante usted hizo la oración yo quiero verlo aquí para orar por usted quiero que una bendición especial de parte de Dios venga sobre usted sobre su vida y sobre su familia vengase al altar vengase todos los que hicieron la oración los que entregaron su vida a Cristo los que pidieron perdón vengase eso venga venga Dios le bendiga vengase al altar vamos a orar al Señor vamos a pedirle a Dios misericordia vamos a pedirle a Dios que nos bendiga la bendición de Dios es para usted hoy día mire yo termino de predicar y ya me voy Dios me ha traído desde lejos siete horas en avión hasta este lugar para predicarle la palabra usted ha escuchado la palabra y si usted ha orado al Señor y ha pedido perdón vengase al altar para hacer una oración especial ahora por usted vamos a pedirle a Dios que lo bendiga que lo guíe que lo cuide vamos a pedirle a Dios que envíe ángeles que lo protejan Dios le bendiga Dios le bendiga si usted quiere arrodillarse hágalo si usted quiere estar de pie hágalo vamos a orar al Señor cuando Él venga nos encontrará velando o nos encontrará perdidos su venida nos encontrará buscando de Dios o nos encontrará perdidos nuestros pecados el Señor dice mirad por vosotros mismos hermanos que vuestros corazones no se cargan de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra velás pues en todo tiempo orando que se hay tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre vamos a orar delante del Señor si hay alguien más véngase al altar de los que repitieron la oración de los que se entregaron al Señor vamos a ir a su presencia hay unos segundos para usted ven hacia el altar vamos a orar gloria al Señor para siempre Dios le metí vamos a orar los que están en el altar hagas un poquito más adelante para que puedan para que puedan entrar todos ahí vamos a orar gloria al Dios en ese desierto y al más gran citar murieron en el altar 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 que ahora y ahora son de mí y ahora en el altar 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 y ahora en el altar 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 a diario vamos a hablar contra los siervos los pastores, los hermanos haremos por todos ellos haremos para que Dios les bendiga los guardes, los puros Padre, hemos predicado Dios mío, tu palabra y aquí está la salva Dios mío, hemos venido ante tu presencia, Cordero de Dios Dios mío, ellos han entregado sus vidas a ti, Señor Dios mío, has reconocido Padre, que sin ti están perdidos tú eres el único que puede salvar al pecador tú has venido a este mundo a salvar a los pecadores cada uno de nosotros nos apartamos como abejas dice la Escritura cada cual siguió su camino Señor muchas veces, Dios mío hemos andado lejos, Señor pero hoy hemos escuchado tu palabra Dios mío, hemos entendido Dios mío, que tenemos que seguir el camino angosto que tenemos que volver Dios mío, a amar tu palabra la consagración que tenemos que dejar el pecado Dios mío, la maldad lo que nos sirve Dios mío, que tenemos que seguir y tenemos que venir al camino angosto Señor nos uniramos delante de ti Dios mío, porque tú padeces de estar en el bueno y has perdonado nuestros pecados límpianos de toda maldad Señor y ayúdanos a servirte a ser cristiano de verdad Dios mío en el nombre de Jesús yo oro por este pueblo Padre y te pido que tú los bendices bendícelos por amor de tu nombre si tú les has limpiado en esta hora Padre a los una nueva criatura Cordero de Dios saca todo Dios mío lo que nos sirve todo todo lo que empaña a tu gloria todo aquello Dios mío Padre Padre Madre enemigo ha provocado Padre en su vida Dios mío Padre celestial usted dijo cuando se convierta en a mí yo borraré sus pecados los arrojaré a lo más profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos Señor límpielos ahora haga un milagro en sus vidas salve a cada uno de los que ha venido acá adelante Señor a ellos y sus familias desde hoy y para siempre Jesús amén y amén gracias Jesús gracias Señor me gustaría orar por los que estén enfermos me gustaría orar por los que están enfermos gloria al Señor me gustaría orar por los que están enfermos si hay alguien si hay alguien que esté enfermo de cualquier enfermedad véngase aquí adelante para orar si usted tiene alguna enfermedad terminal tiene cáncer o tiene alguna enfermedad véngase aquí al altar para orar por usted los que estén enfermos si hay alguien que esté enfermo y que necesite una oración por sanidad véngase al altar no hay nadie usted está enfermo ¿quién más está enfermo? vamos a orar usted necesita agarrarse vamos a orar Dios puede sanar de cualquier enfermedad hemos visto testimonios impresionantes que Dios hace estos días atrás cuando estaba en el país de Venezuela predicando un hombre llevaba alrededor de 30 años postrado por su columna y yo no sabía pero al día siguiente de la campaña lo encontramos ahí caminando y me dijo el pastor cuando estaban orando dijo Dios metió un fuego aquí en la espalda en la columna metió un fuego ahí adentro dijo yo me levanté y desde ese día dijo desde ayer ando caminando dijo y me fui a ver todo dijo lo que hay en el campo lo que hay ahí dijo que tenemos ahí dijo me fui a recorrer a caminar y no tengo ningún dolor dijo y andaba alabando a Dios y glorificando a Dios Dios puede sanar la columna Dios puede sanar los huesos Dios sana el alma cuando dice un amén hermano Dios sana el alma pero también sana la carne los huesos la columna la cabeza si hay alguien que está enfermo venganse oremos al Señor para que Dios le sane y que quede sano para la gloria del Señor vamos a orar al Señor amén Padre en el nombre de Jesucristo oramos Señor por cada uno de mis hermanos y hermanas que están enfermos solo usted conoce Dios mío Padre amado las enfermedades que hay en los cuerpos Señor en esta hora Dios mío oramos con usted creyendo que usted puede hacer un milagro Dios mío saque toda enfermedad en el nombre de Jesucristo y limpie esta vida Cordero de Dios porque usted Dios mío ha salvado las almas pero usted no quiere que nadie esté enfermo Dios mío todos los enfermos que vinieron a usted usted los sanó usted sanó a las mujeres Dios mío a la mujer con el flujo de sangre usted sanó Dios mío Padre Celestial a los leprosos usted levantó Dios mío a los ciegos a los sordos usted levantó Dios mío a los paralíticos usted Dios mío Padre Celestial es el que le dio vida a Lázaro cuando estaba muerto y yo creo que usted puede darle vida ahora Dios mío mis hermanos saca toda enfermedad Padre esa la fuera en el nombre de Jesús sánalo por amor de tu nombre levante sus manos levante sus manos hermano levante sus manos levante sus manos levante sus manos al cielo pero levántelo hermana levante la mano arriba Señor echate las manos de tus siervos de tus siervas sánalo Dios mío les damos bendición que por tu llaga nosotros fuimos sanados que por tu llaga fuimos sanados que por tu llaga fuimos sanados sánalos en el nombre de Jesús sánalos en el nombre de Jesús sánalos ahora Dios mío estas señales seguirán a los que creen pondrán la mano sobre los enfermos y ahora sanarán ahí están Dios mío sánalos por amor de tu nombre sánalos por el poder de Dios límpialos 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 ahora 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 Espíritu Santo sánalos sánalos por amor de tu nombre se vayan sanos para tu gloria Padre si tú los sanas tenemos toda la gloria Padre toda la honra es tuya Dios mío porque yo no puedo sanar a nadie pero tú eres poderoso Dios de Israel y tú sanas los enfermos en el nombre de Jesús nuestro amado y gran salvador amén y amén y amén y amén amén gloria al Señor para siempre oh gloria al Señor a Dios sea la gloria 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 por los siglos y los siglos a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria a Él sea la gloria a Él el que sana a Él el que salga y Él el que viene gloria a Dios para siempre Padre le dan palmas de alabanza el que viene hermano le dan palmas suele alabanza esa palma los aplausos son para los cantantes de la fera pero para Cristo son palmas de alabanza a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria vamos 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 alabanos sea Dios gracias Jesús no daré mi vida a nadie más que a Dios no daré mi vida a nadie más que a Dios no daré mi vida a nadie más que a Dios aleluya no daré mi vida a nadie más que a Dios aleluya no daré mi vida a nadie no daré mi vida a nadie más que a Dios no daré mi vida a nadie más que a Dios no daré mi vida a nadie más que a Dios no daré mi vida a nadie no daré mi vida a nadie más que a Dios no daré mi vida a nadie no daré mi vida a nadie más que a Dios no daré mi vida a nadie No, 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 no No, 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 no Una gota de tu sangre sobre mí Hoy te pido que me lleves junto a ti Hoy te pido que me lleves junto a ti Hoy te pido que me lleves junto a ti Hoy te pido que me lleves junto a ti Hoy te pido que me lleves junto a ti Hoy te pido que me lleves junto a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!